Estamos con don Marcos Ibaseta, ya estamos con el doctor Marcos Ibaseta en línea. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa, gusto saludarlo. Muchas gracias, José. Un saludo especial. A ver, hay varias cosas que analizar en este sentido, desde el punto del mausoleo y más allá del tema del mausoleo, ¿no es cierto? Yo acabo de escuchar dos llamadas que a mí me fastidian mucho, pues yo me imagino que a gente como usted que ha luchado contra el terrorismo también, ¿no? Esto que olvidemos, ya hay que perdonar, hombre, sendero luminoso, dejen el mausoleo en paz. ¿Cómo lo ve? Bueno, esa cantaleta la vengo escuchando desde el 2000, en que se dictaron medidas desde el gobierno para facilitarle a sendero, consciente o inconscientemente, el triunfo en una guerra psicológica y política. Porque, fíjense, lo primero que hay que establecer es que Sendero es una organización terrorista proscrita de nuestro marco de legalidad. Si está proscrita, por lo tanto, ella está en guerra con el Estado. Ellos han suspendido sus acciones armadas, pero solamente por un acuerdo de paz, pero siguen en guerra. Su guerra ahora es política, siguiendo la línea trazada por Aviván Guzmán, para superar este problema de las detenciones masivas de su genio. Ahora, desde el 2000 hasta acá, casi han logrado todos sus objetivos. Y sabemos nosotros que ellos siempre se han organizado con fuerza, con una estructura, este, clandestina. Que operaba con órganos de fachada que ponían el rostro, que eran los familiares. Recordemos un coro popular, ¿no? Sí, claro. Nació como una asociación de familiares. Y también con estos famosos colectivos que se infiltraban en los demás grupos políticos, en las universidades, en los colegios, en todas las asociaciones culturales o eventos culturales. Tanto así, que la música folclórica y muchos grupos folclóricos fueron infiltrados, porque nosotros juzgamos a muchos exintegrantes de famosas agrupaciones folclóricas. Por lo tanto, nada de lo que está ocurriendo está sucediendo al azar, ni tenemos a un sendero que ya está rendido. No, 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 no. Ellos tienen su estructura intacta, y han fortalecido su clandestinaje, y a través de la infiltración controlan los frentes de defensa, están en las regiones, en las municipalidades. De modo que, como dijimos, no necesitan tumbarse torres de energía eléctrica, sino simplemente movilizar gente, para que, apoyando reivindicaciones que pueden ser legítimas socialmente, utilizar la violencia y neutralizarla por completo. Yo quiero comentar algo, y debo reconocerlo además, doctor, porque he tenido, como usted sabe, oportunidad de conversar con usted, varias oportunidades sobre estos temas. Y lo que estamos viendo es algo que usted en algún momento ya, en varios programas, lo había advertido, y que como no vemos coches bomba, como no vemos torres derrumbadas, no creemos. O sea, parece que esto fuera un, caramba, ¿qué están haciendo, no? No recuerdan que así empezó la historia, ¿o me equivoco, doctor Ibaseta? Empezó así, y están siguiendo la misma ruta, en base a jóvenes que en su cabeza tienen en blanco todo. Ahora, si leemos la pancarta famosa, porque lo que ha sucedido en Comas, no es un acto de apología, sino es una actividad de militantes, es sendero marchando. O sea, si eso nos parece algo simple, bueno, la próxima vez los vamos a tener marchando por el centro de Lima, porque tienen derecho a marchar. Y no lo tienen porque es una organización proscrita, pero nadie nos da ninguna información al respecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo inmediato ahora? La solución final a los problemas de la guerra, que no se sabe cómo lo conciben ellos. Piden una amnistía general, y la amnistía general involucraría policías, militares, senderistas, suimori, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos están en empates, pero ¿cómo lo han logrado? Con un proceso de acción política donde ellos han terminado convirtiéndose en víctimas y el Estado en el agresor. Y a través del Estado, ellos han identificado a las Fuerzas Armadas como grupos de exterminio sistemático a la población. Cosa que no ha ocurrido, porque han existido abusos, y por los abusos, si alguien se ha excedido, tiene que ser condenado, juzgado y condenado. Sin embargo, ya están haciendo lo que quieren, pero lo de Comas, creo que es una especie de medición al Estado con una marcha militante. Me parece una teoría interesante eso, doctora, eso de que nos están midiendo, ¿no? Como que ya van sacando la cabeza un poco, y están midiendo un poco las reacciones de las autoridades y de la gente, ¿no? Exactamente, y mientras tanto nos distraen como Badez, el FEDU, pero su fuerza está en la infiltración de las otras fuerzas de izquierda, pero que se aprovechan de esta polarización que existe en el Perú, entre fujimorismo y antifujimorismo, para seguir incentivando estos odios que los beneficia a ellos. Esto debería hacernos reflexionar, doctor Marco Ibaseta, en que más allá de derrumbar o no el mausoleo, que yo creo que deberían tumbarlo, pero más allá de eso, hay que analizar ya de manera más amplia el tema, ¿no? O sea, tenemos que darnos cuenta de que si esto ha ocurrido así de fácil, ¿cuántas cosas están ocurriendo al interior del país y no las queremos ver? Se supone que tenemos estrategas políticos, estrategas policiales, estrategas militares, pero lo que estoy notando es que en el Perú tenemos una orfandad de estrategias, de movimientos tácticos, de decisiones políticas, no sabemos priorizar nada. Lo del mausoleo es un hecho consumado, es la habilidad senderista para habernos creado un hecho consumado, pero ya lo ha puesto en primeras planas, y ahora las autoridades las han arrinconado, las han puesto contra la pared, a ver, tumban eso, si no violan derechos humanos. Sí, pues, es verdad, es verdad, es verdad. Doctor Iba Z, ahora, y le pregunto, ya que es el tema de la comedia, porque muy pocos han analizado el tema de fondo, se han ido directamente al mausoleo, ¿debemos tumbarlo o no? ¿Qué piensa usted? ¿Se puede o no se puede? ¡Exitosa! Bueno, en este momento los victimizaríamos más, pero sería una demostración de que las leyes se respetan, pero no se olvide que ahí, pero ahí hay cuerpos, hay cadáveres lentos. Pero se puede exhumar legalmente, ¿no? Con una orden y luego tumbarse eso. Se puede exhumar, pero, pero claro, pero ya es una tramitología enorme donde la gente se va a hacer la de la vista gorda y vamos a entrar en el dejar hacer y dejar pasar como siempre ocurre en el país. Ya lo ha escuchado, lo ha escuchado al alcalde de Comas. No, tenemos que ir al Congreso para que autorice esto, la exhumación, los policías, los fiscales. Después tenemos que revisar administrativamente la legalidad o no de esta construcción. O sea, que va a haber doble instancia, se ha remitido al Estado de Derecho, que él no ha sabido hacer respetar. Es decir, cuando, en el Perú, ¿qué funciona? El hecho consumado, porque no hay príncipe de autoridad, pues, José. Lamentablemente. El hecho consumado. Ahora, yo le pregunto algo, doctor, y con esta le agradezco mucho y termino. Yo le repito lo que le decía en la pregunta anterior. Si esto está pasando aquí, en Comas, aquí, aquí, en Lima, en Comas, ¿qué está pasando al interior? ¿Qué está pasando en Ayacucho? ¿Qué está pasando en Huancabelica? ¿Qué está pasando en Juliaca? ¿Qué está pasando al interior del país? Bueno, yo, con lo que he visto, puedo percibir que ellos tienen el control de las movilizaciones sociales en el interior del país. El problema es que no tenemos servicios de inteligencia, no sabemos cómo está esa estructura clandestina, no sabemos cómo están operando, no se han identificado a los mandos medios altos, a los de la base social, no conocemos nada. El Estado simplemente ha dicho, no tenemos bombas, no nos matan gente, y adiós, que hagan lo que quieran. Entonces, no tenemos información. Sin información, ¿qué marco normativo podemos producir? Sin información, ¿qué organizaciones móviles podemos estructurar a través de la DIRCOTE para darle mayor eficacia, movilidad y efectividad en su lucha antiterrorista, pero sin información no podemos ver nada. Sí, pues. Es verdad. Nos falta el sistema de inteligencia capaz. Doctor Marcos Ibaseta, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Con todo gusto, José. Muy amable. El doctor Marco Ibaseta ha seguido, permanentemente ha estado a la cabeza del Poder Judicial en el tema antiterrorismo. Así que conoce el tema, conoce el tema.